¿Qué es la asignatura Middleware? La asignatura Middleware consiste básicamente en unir, en hacer de puente entre dos disciplinas, que son la disciplina del audio y la disciplina de la programación. El objetivo de la asignatura de Middleware es básicamente que los músicos provienen de un ámbito básicamente compositivo, sonoro y no tienen 100% conciencia de lo que es integrar una composición musical o una composición sonora en un videojuego. Entonces el objetivo de la asignatura es básicamente proporcionar a estos alumnos las herramientas para que ellos sean capaces de entender cómo se programan de forma interactiva en un videojuego todos los audios y las músicas que lo componen. La característica que tienen que tener los alumnos para esta asignatura es básicamente tener curiosidad del conocimiento que supone integrar todos los sonidos y toda la música en el videojuego. Desde la parte puramente compositiva y sonora, que sería la parte más importante, sería la parte interactiva, es decir, que las músicas puedan interaccionar en el videojuego a través de los inputs que da el jugador y también curiosidad sobre todo por la parte de programación, para que entiendan cómo funciona la mente de los programadores y puedan entenderse muy bien en un equipo cuando estén en él trabajando. Los consejos que darían a los alumnos para entrar en el sector sería básicamente generar un ámbito musical en el que ellos se sientan cómodos, que generen una estética propia para que puedan demostrar un poco su estilo y su forma de componer o de sonorizar una obra de videojuego. Y básicamente es trabajar mucho en toda la parte de interacción. Es muy importante que los alumnos sepan tratar la interacción del videojuego para que en cada punto, en cada acción del videojuego, sepan tomar una decisión concreta en cuanto a lo que la música refiere y cómo la música se irá desarrollando a través del videojuego. El papel de la música hoy en día se basa básicamente en un componente muy interactivo, sobre todo obviamente en el sector de los videojuegos, que es en el que nosotros tratamos. Es un sector en el que la música ya no se rige por una partitura completamente lineal y una música que siempre empieza y termina de la misma forma, sino que son músicas y diseños sonoros que se adaptan totalmente a la obra en cuestión. Y esto también puede pasar en instalaciones sonoras interactivas, que sean en exteriores, en obras de teatro, en cosas que la interactividad pueda ser partícipe y la música puede cambiar gracias a ella.